Hola chicas, pues nada, este es el pedido de maquillaje de segunda parte, este es el pedido que he recibido hoy, y bueno son cositas varias, tanto de maquillaje, como del cabello, como de la cara, son cosas varias, de los ojos hay que todo un poco, y bueno en primer lugar pues les voy a enseñar esta brochita, que es una de las Ket Professional, es la número 49, bueno esta es esta brochita aquí que es la mofeta grande, tiene el pelo, a ver como os digo, bastante suave, yo pensaba que este iba a ser un poco mas rígido, pero bueno, es así, corte bastante plano, es muy suave, como veis, se abre bastante, pero bueno la voy a utilizar para la base de maquillaje así, a ver si se extiende bastante bien, muy chula también, me gusta bastante, y bueno, esta me costó 12 euros con 06, 12 con 06, esta brochita de Ket, me parece un poco sencillo el precio para lo que es, yo pensaba que este iba a ser mucho mejor, pero bueno, para probarla está bastante bien, luego, me pedí, o sea, en maquillaje han puesto una nueva marca, que es la de My Cat Academy, y yo me pedí dos cositas, porque había otras cosas que me interesaban más que eso, y bueno, me pedí dos cositas, dos cositas, que es un tono coral, muy chulo, es el 04, no os vais a ver aquí detrás, porque esta veleta es muy chiquitita, trae 6,2 mililitros, es bastante chiquito, como veis, a palma de mi mano, es muy chiquito y es de moi, y me costó 1,26, este esmalte, y luego también de la misma marca, pues me pedí este lip balm, que son estos coleccionables, este es el Sweet Kiss, trae 10 gramos, la verdad este trae bastante, y me costó 2,11, y este es así, el rosito, huele super bien, la verdad es que me encanta como huele, y tiene pinta de ser bastante hidratante, aunque como lo he recibido antes mismo, pues no lo he probado, esto la verdad es que no se haga muy bien, ahora, así, de moi, y bueno, decidió que todo me miro en esta bolsita, esta bolsita, como veis, ahí esta, y todo bien enrayadito en estas protectoras, así de esponjitas, estas grandes, que no se pueden explotar, pero, esto si se pueden, y bueno, después de Essence, me pedí dos cositas, lo primero es este lip a check pot, que es un tinte para labios y para mejillas, que es de la coleccion es de la coleccionables, es este, es el 01 Peach Punk, es el único que hay, trae 7 gramos, y es este de aquí, muy chulo también, el color me encanta, es un tono coral, naranja, bastante neón, y me encanta bastante, este, este no huele tan bien como el otro, pero, pero bueno, da igual, pero también muy chulo, y esto me costó, 2 con 53, este de aquí, y luego de eso, me pedí el cel eyeliner, que es este, el tono 01 Midnight in Paris, que es el tono negro, es este de aquí, así, así, como veis, no he cansado, porque no he acabado de abrir, y esto me costó, 3 con 21, aquí tengo toda la lista, para no perderme de vista, los 3 con 21, luego me pedí de Zoeva el eye primer, que es este, viene en esta cajita, es un primer para los ojos, para aplicar antes de las sombras, es este, es este de Zoeva, esto trae, 5 gramos, y es un tono, como, vainilla, y dice que unifica el tono, y las ojeras, y bueno, yo voy a probarlo, yo voy a probarlo, a ver que tal, es este, y esto me costó, 3 con 81, a prebase de esta de Zoeva, para sombras, luego también, me pedí de Simple Colors, este esmalte, que a ver, ustedes nos ven aquí, como un rosita, normal, pero es un rosa, neón, bastante neón, este me costó, 2 con 50, y es el tono 0.60, fusión neón, la verdad es que es muy chulo, me encanta, aquí, este es la fusión neón, y me encanta este color, es de pinta uñas, trae 15 mililitros, la verdad que bastante grande, me pedire más de esta marca, porque la verdad es que me ha gustado bastante, el envase bastante grande, y la verdad que el color era el que yo quería, y muy chulo, y es un full color profesional, luego, de, a ver, de Caeso, Caeso Beauty, pues me he comprado este, esfoliante facial, para probarlo, trae 95 mililitros, y bueno, dice que huele a, a Coconut, no sé, es el, facial reequilibrante, el esfoliante reequilibrante, y bueno, esto es así, como veis aquí, lo tengo todo puesto, tiene un montón de granulitos, los canelitos, muy, bastante, bastante cantidad, oler, oler no huele muy bien, pero bueno, para probarlo, está bastante bien, y a ver que tal va, y esto me costó, 4 euros con 79, es esfoliante, luego, de NYX, si, de NYX, me compre un brillo de NYX, de los Megasign, de estos, en concreto, pues me pedí el, el salsa, y, la verdad es que, me gusta bastante, yo quería el Lala, pero estaba gotado, este es el servillito, así, muy chulo, y tiene un color, muy, muy, muy bonito, la verdad es que, de este color no tengo, es este de aquí, muy, muy, muy chulo, ay, perdón, ay, muy, muy bonito, de este color, la verdad es que, no tenía ninguno, y este brillo de Lala, me costó, 4 euros con 15, de NYX, y luego ya, y por último, y para acabar, la joya de la corona, pues me pedí, Tangle Teaser, es este de aquí, Salón Elite, de Professional, de Tangle, Tangle Teaser, y bueno, es este famoso cepillo, para desenredar, todo tipo de cabello, yo me pedí, el Rosita Fuccia, muy chulo, como veis, esto desenreda, muy bien, muy chulo, la verdad es que, me encanta, las cubas, son así, el Tangle Teaser, es el Tangle Teaser, Salón Elite, este es, la nueva, la verdad es que, muy chulo, y me costó, 10,09, y lo que no tenía, el Tangle Teaser, que se porta, muy, muy, muy bien, pues me regalaron, estas tres sombritas, esta es la, número 33, que es un verde lima, muy chulo, esta es la, número 1, que es un blanco, un blanco mate, muy chulo también, y este es el número 34, que es un gris, oscuro, con destellitos en plateado, muy chulo también, y también, otra cosita, que me gustó bastante, pues me mandaron, esta bolsita, de ositos de oro, que son los ositos de Haribo, muy chulo también, y la verdad, es que chicas, me ha gustado, todo lo que he recibido, y la verdad es que estoy muy contenta, ya cuando pruebe las cosas, os haré reviews, o lo iré diciendo, y nada chicas, nos vemos en el próximo vídeo, chao, un beso.